Pese a las quejas del personal educativo, los atrasos y los cambios en las dosis, el gobernador de Veracruz desmintió que haya existido un desabasto en la vacunación de docentes en el Estado. El mandatario afirmó que varios trabajadores se confundieron y acudieron a las sedes y en las fechas que no les correspondían. Observamos que algunos maestros se organizaron con otros para ir a vacunarse fuera del día en que estaban y pues se tuvo que tomar una decisión. Habíamos dicho que el compromiso era vacunar a todos y aunque fuera uno o diez que venían desde las altas montañas, por ejemplo, si en cuatro horas de traslado, cuatro o cinco horas de traslado al punto, pues no decirle al maestro, pues maestro, ¿sabes qué? Te tocaba mañana y regrésate. Entonces, se valoró eso, había mesas de conciliación, lo había dicho aquí, para todos esos temas se valoraran. Cuitláhuac García indicó incluso que hubo un sobrante de vacunas para docentes que el sábado volvieron a recibir la vacuna CanSino, por lo que dijo, serán suministradas entre la población de municipios pequeños del Estado con edades de los 50 a 59 años. Las dosis que la federación nos aprobó quedan en resguardo, porque entendemos van a usarse en los siguientes esquemas, pero la federación es la que nos determina, ya cuando sea Veracruz ya tiene un poquito de vacunas para iniciar la siguiente fase. ¿O sea, no hubo desabasto? No, no hubo desabasto, eso es lo que quiero concluir, no hubo desabasto, fue esta situación. El gobernador estimó que para mediados del mes de mayo más de un millón de veracruzanos habrán sido vacunados contra el coronavirus. Elías Durán, Meganoticias.